40 años del Estatuto de Autonomía. El artículo 151 marcó la historia. 166.000 onubenses votaron sí. Horizonte de futuro. Camino hacia la Igualdad. Sanidad Pública y Universal. Educación Pública y Permanente. 28 de febrero, Día de Andalucía. Patrimonio democrático común que tenemos todos los andaluzes y andaluzas. Convertido en ley en el Estatuto de Autonomía. Que este año cumple su 40 aniversario. En el día de hoy los socialistas onubenses defendemos una recuperación sanitaria, económica y social. Que blinde, como siempre hemos hecho cuando gobernamos. La sanidad pública, la educación, la investigación. Y que favorezca la creación de más y mejor empleo. PSOE de Huelva. Andalucía. Hay futuro.